Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y diversas leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes. 1. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. 2. Derecho de prioridad. 3. Derecho a la identidad. 4. Derecho a vivir en familia. 5. Derecho a la igualdad sustantiva. 6. Derecho a no ser discriminado. 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11. Derecho a la educación. 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. 13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15. Derecho de participación. 16. Derecho de asociación y reunión. 17. Derecho a la intimidad. 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Todos nuestros derechos están ligados entre sí. Todos son igual de importantes y no nos pueden privar de ninguno de ellos. Las niñas, niños y adolescentes tenemos los mismos derechos humanos generales que los adultos y también derechos específicos derivados de nuestras necesidades especiales. Nosotros no somos propiedad de nuestros padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Somos seres humanos y titulares de nuestros propios derechos. Sin embargo, cuando los adultos responsables de la crianza de los niños no pueden satisfacer sus necesidades, corresponde al Estado, como principal garante de derechos, buscar alternativas que tengan en cuenta el interés superior del niño. Ahora que ya conoces mis derechos, ¡protégelos!